El lugar donde se presentó la oferta turística fue el emblemático Puerto de la Libertad. Las opciones para vacaciones se presentan bajo el lema de Aquí Soy y Aquí Me Quedo, donde se ofrece a los salvadoreños diversidad de lugares para disfrutar la semana agostina. Tenemos la ruta de las flores, la ruta panorámica que les invitamos a que la visiten, ya que esta ruta se está dinamizando hace poco. Tenemos también la ruta de la paz, que es otra ruta que les invitamos a que la recorran. Por supuesto toda la parte de la zona franja costero marina. Nosotros no vamos a parar, vamos a tener abiertos en la zona de San Salvador, Museo Nacional de Antropología, el Palacio Nacional, el Teatro Nacional estará abierto para hacer recorridos, guiados. Según las proyecciones del Mitur, el país percibirá 40 millones de dólares generados por los extranjeros que visiten las rutas turísticas. El gasto diario del turista ronda aproximadamente 140 dólares diarios. La seguridad estará garantizada y además contarán con gestores de tráfico en las zonas de mayor afluencia. Destacar pues el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional Civil, de Protección Civil, de bomberos y de todos los cuerpos de socorro que van a estarle dando protección a los salvadoreños en estas vacaciones. Haciendo la conectividad para que el tráfico pueda ser liberado y para que la gente pueda disfrutar estas vacaciones y que de verdad se pueda quedar acá en El Salvador. Se espera que El Salvador reciba a 60 mil turistas extranjeros. El 70% de estos ingresará vía terrestre y el 30% vía aérea. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.